Música Cordial saludo Aquí tenemos nuestro segundo video sobre la inicialización en nuestro lenguaje de programación Cichar Los temas que vamos a ver en este video son los siguientes La sintaxis del lenguaje de programación Los identificadores que podemos utilizar, las palabras reservadas de Cichar Como usar las variables y luego más adelante miraremos los tipos de variables las sintaxis que es la sintaxis un conjunto de normas para construir las instrucciones que tienen un lenguaje de programación Todo tiene sus normas en un lenguaje de programación también las tiene La forma de construir las instrucciones ¿Qué es una instrucción? Es un comando que ejecuta una acción Aquí tenemos un ejemplo que ya habíamos visto en un video anterior Cuando nosotros colocamos System.consoles.console.com Hola mundo, estamos enviando un comando para indicar que queremos que esto es lo que se debe imprimir. Estamos utilizando una clase y esta clase está utilizando a su vez un método que permita realizar esa acción. Siempre las instrucciones terminan en punto y coma. ¿Qué es un identificador? Son los nombres que se le asignan a los componentes de un programa. ¿Cuáles son los componentes de un programa? Las palabras reservadas, las variables, las constantes, los namespace y los métodos que vamos a ver durante este curso, durante este modo. ¿Cuáles son las sintases para los identificadores? ¿Cuáles son las reglas que se deben decidir para que no se presenten errores? Los identificadores deben contener solo letras, números o este signo. No deben tener otros caracteres especiales. Por ejemplo, pueden colocar una variable como nombre empleado o apellido John Escribante. Pero otros caracteres no permiten. Sale error de compilación. Siempre deben empezar por una letra o un subrayado. Esa es otra característica que debemos tener presente. Y la tercera es que si nosotros colocamos dos variables que se llaman nombre empleado, esta que empieza la segunda, segundo nombre compuesto en mayúsculas, esta en minúsculas, para si char son dos identificadores diferentes, porque si char es sensativa a mayúsculas o minúsculas. Entonces si nos equivocamos en una parte colocamos no empleado y luego nos equivocamos y lo colocamos en minúsculas, para eso son dos distintas y eso puede generar muchos problemas. Las palabras reservadas, ¿qué son? Son palabras propias del lenguaje de programación y que no se pueden usar como identificadores. Podemos mirar esta lista de palabras reservadas. Ustedes pueden dar clic acá y inmediatamente les aparecerán las palabras reservadas. Vamos a darle un momentico. Clic. Inmediatamente nos abrirá. La página de aquí nos muestra todas las palabras reservadas que vamos a ir mirando durante todo el mundo. Como tal. Cuando nosotros vemos un código en CCHAR, todo lo que nosotros vemos en azul son palabras reservadas. Esto fue lo que vimos en el código del programa o del video anterior. ¿Qué son las variables? Las variables son contenedoras que contienen un dato o un valor. Un valor que se guarda o se almacena en una variable. Así como lo vemos acá simbólicamente. Las variables son temporales. Es decir, que cambian a través del tiempo. Por eso se llaman variables. Un ejemplo es este dato, María. Que se guarda en una variable llamada nombre empleado. Simbólicamente sería así. Este es un contenedor y dentro de la variable está el dato. Es decir, María. ¿Cuáles son las normas de programación para las variables? Es decir, una cosa es las normas que ahorita vimos de sintaxis para que no saque error de compilación. Pero otra cosa son las normas de programación para poder que el programa sea entendible. La primera norma es que se debe iniciar el nombre de la variable en minúsculas. Por ejemplo, salario. En minúscula. ¿Qué contiene? Contiene el valor de un salario, un valor numérico. Segundo, es que en nombres compuestos debe iniciar el primer nombre en minúscula y el segundo nombre en mayúscula. En el nombre del empleado, este primer nombre en minúscula y el primero en mayúscula. ¿Qué contiene? En la tercera regla es no colocar nombres de variables iguales, solo diferenciados por mayúsculas en minúsculas. Es decir, no colocar nombre empleado en minúscula y este en mayúscula. Ya sabemos que la primera en mayúscula no se debe colocar y para cichar serían dos nombres diferentes. Esto hace que se produzca confusión si realmente lo hacemos. Entonces, no se debe hacer. ¿Qué debemos de hacer? Pero solo las variables lo primero que tenemos que hacer es declarar las sintaxis. Primero colocar el tipo y luego el nombre. Más adelante vamos a ver con más detalle esta parte del tipo. Por ejemplo, INT edad, INT significa entero y edad es el tipo, edad es el nombre en la variable. Se deben declarar siempre las variables antes de usarlas. Entonces, este es el tipo y este es el nombre. Lo segundo que debemos de hacer es asignar las variables. Entonces, la sintaxis es nombre, el operador de asignación y el valor. Ahora, aquí estamos primero, la estamos declarando y aquí la estamos asignando. Aquí se observa la declaración y luego la asignación de la variable. Este es el nombre de la variable, este es el operador y este es el valor. Pero debemos de hacerlo después de haberla declarado. Siempre se debe hacer antes de declararlo porque si no ocurre el error de copilación. Lo tercero que debemos de hacer es usar las variables. Es decir, ya las declaramos, ya las asignamos, ahora lo que debemos de hacer es usarlas. En este caso, esta es la variable. Y lo que hace esta instrucción es imprimir el valor de la variable A. Aquí vemos el ejemplo en que se usan estas variables. Estas son instrucciones que coloca automáticamente Sitchat, que nos permite utilizar ciertas clases para poder nosotros realizar nuestras aplicaciones. Aquí está el nombre del name space. Más adelante vamos a ver con más detrás de qué es esto. Un name space puede estar conformado por una o muchas clases. Este es un tema que vamos a ver más adelante. Y esta clase puede tener un método que ya habíamos visto antes, que en este caso es el método cuando vamos a usar una consola. Estos son, esta es la declaración de estas dos variables. Esta es la asignación de las dos variables edad y nombre. Aquí estamos asignando a edad el valor de 18 y a nombre el valor de María. Y este es el uso que le estamos dando a las dos variables. ¿Qué estamos haciendo con esas? Las estamos imprimiendo. ¿Y cuál es el valor? Este que observamos aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal!